Con el viento a viajar las nubes podrás alcanzar Ven cometa a volar con el viento a viajar las nubes podrás alcanzar ¡Qué lindas son las cometas! Sí, las cornetas son muy lindas. A mí me encantan las cornetas. Yo las cornetas las adoro. Sí, Timoteo, pero son cometas. ¡Ay, qué pena! Le estuve diciendo mal todo el tiempo. Sí. ¡Feliz cumpleaños, flores blancas! ¡Feliz cumpleaños, flores blancas! ¡Feliz cumpleaños, flores blancas!